En un inicio especial. Así es, sí. Nos vamos inmediatamente a la legislatura provincial. Está nuestra compañera Cecilia Sosa. Cecilia, buenos días. Buen día, Ramiro. Buen día, Marité. ¿Cómo están? Bueno, la mañana ha sido gris, no solamente por el clima, sino por esta noticia. Como pueden observar, hay personas encadenadas en la legislatura debido a que durante esta semana han recibido cartas, documentos, en los cuales han sido despedidos. Ellos son trabajadores de la legislatura y han recibido cartas, documentos, en las cuales han sido despedidos. Estamos ya con el legislador Cacho Cortález, que nos va a contar esta situación de despido, desde cuándo está sucediendo. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, acá, como la parte más vulnerable de la gente, la gente humilde, solamente puede venir a encadenarse porque ni siquiera tienen para pagar un abogado, porque les llegó una carta, documentos, después de muchos tiempos laborales que estaban en la legislatura, con el único aviso de que se cambiaban de bloque. La verdad que es inconcebible que el presidente de la legislatura, que se dice peronista, y que Perón decía claramente que gobernar es dar trabajo, para él gobernar es dejar sin trabajo, y acá está la prueba. Esta gente se encadena porque no tiene de hace varios días para comer, porque de forma introspectiva les llegó la carta, documentos, diciendo no trabajan más, porque no trabajan para mí. Es lo que refleja la carta, documentos. Por eso dices, no están en mi bloque, los despido. Están en otro bloque ahora, no pueden seguir trabajando. No importa. Para el vicegobernador no le interesa si tienen hijos, si los niños tienen para comer, si tienen niños discapacitados y tienen que tener la cobertura social. La verdad que la insensibilidad del vicegobernador es tremenda, hasta me llena de asombro, y la verdad yo le pido que se fije, si él no cree que vaya a la casa de cada uno de la gente de los damnificados, y que mire y que le cuente a los hijos de ellos, que van a tomar mate cocido, que les cuente por qué tomó el mate cocido, y que él le dé el argumento de por qué lo ha dejado. ¿Por qué lo ha dejado? Porque sus intereses políticos no son los mismos, no se hace eso. Yo le pido más humanidad al señor vicegobernador. Eso no es peronismo. Legislador, vemos que son decenas de personas. ¿Hay un número de damnificados? La cantidad de personas son familiares que vienen a acompañar. Que vienen a... Vean, señores llorando. Claro, podemos ver que hay, bueno, lo que describe acá el legislador, no hay personas que están emocionadas, hay personas que lloran porque han perdido su puesto de trabajo. Significa que es una familia entera, decenas de familias, que están sin el dinero para poder subsistir. Sin dinero para comer. Y la verdad que yo le pido que reflexione, que vea. Él es la segunda autoridad de la provincia. Primero no puede romper las reglas laborales. Ha roto todo, todas las reglas laborales. Como me dice la gente, si no hubieran avisado que dentro de tres meses quedamos sin trabajo, bueno, salimos a trabajar, a buscar el trabajo. Pero de un día para el otro diciendo ustedes ya no van a cobrar nada y la gente no sabe qué hacer y la gente se va a encadenar y la gente va a hacer lo que tenga que hacer para que sus hijos puedan comer. Legislador, no es el primer legislador que está denunciando este tipo de situación. ¿Se puede ir a la justicia con un caso como este? Bueno, es lo que busca el vicegobernador. Yo le hago una pregunta a usted y a todos. Los otros muchachos están hace tres, cuatro meses en la justicia. ¿Usted cree que la gente puede esperar para darle comer a sus hijos tres meses, cuatro meses? Eso es lo que busca. ¿Para qué? Para que la justicia dilate esta situación. No, la gente necesita comer ya. Porque si él quedaría sin trabajo, también trataría de ver cómo le da de comer a su hijo. Así que la verdad, yo no sé si irán a la justicia o no irán a la justicia. Pero van a... Y lo necesario para... Durante la semana decidieron venir esta mañana. Decidieron venir acá, están encadenados, como podemos ver. Se van a quedar acá, hay un horario hasta que salgan, les den una respuesta. Hasta qué hora se quedan acá. Mire, la comida del mediodía va a ser mate cocido. Eso se lo están preparando con tortilla. Y bueno, ahí se verá. Muchos de ellos tienen que ir a llevarle esta tortilla a los niños que tienen la casa. Legitador, muchísimas gracias. Bueno, estuvimos acá con el legislador Cacho Cortalesi. Podemos observar la gente. Sí, a cada vez más familiares. Ceci, podríamos hablar, o que hable, mejor dicho, no nosotros, sino si podés hablar... Si podés hablar con la gente damnificada, te escuchamos si estás con gente ahí para que podamos escuchar en primera persona. Por supuesto, por supuesto, Ramiro, acá vamos a hablar con alguna de las personas que están acá. Buen día, con mucho picante para Canal 10. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Fabiana. Fabiana, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que...? Vos fuiste una de las que llegaste a la... Venimos trabajando hace tiempo en los barrios, territorialmente. De la noche a la mañana, sin decirnos nada, nos dejó sin trabajo. Porque nosotros trabajamos con el señor legislador Cacho Cortalesi. Esto, no puede ser que el vicegobernador lo ha dejado más de 200 personas sin laburo. Nosotros tenemos hijos. Bien. Nos cortaron los contratos. Nos cortaron los contratos sin previos avisos, sin nada. Es como una represaria. Yo lo tomo como una represaria que esto no tendría que hacer. Todos somos peronistas, somos gente trabajadora. Día a día salimos a trabajar. Es injusto, porque especialmente, como dice el señor Cacho Cortalesi, no somos un número, somos una persona. Tenemos compañeras, tenemos compañeras que están embarazadas, que cortaron el sueldo, con problemas con diabetes gestacional, sin obra social, sin nada. Es injusto, inhumano, en este tiempo de pandemia, que nos haga de esta forma que nos acaba de hacer. Es inhumano. ¿Dónde está? ¿Por qué no nos da la cara? Queremos que nos devuelvan el trabajo. Porque nosotros trabajamos territorialmente. Y él está sentado donde está, gracias al laburo que hacen los dirigentes. En cada barrio, en cada circuito. Nosotros dejamos el alma por eso. Y ahora él nos dejó sin trabajo. Tenemos hijos, todos acá tenemos hijos a cargo. Yo quedé viuda. Tengo cinco hijos a cargo. Y tengo una hija que es celíaca. ¿Cómo hago para comprarle la alimentación? No tengo que darme de comer. No sé qué decirle al horario de sentarme en la mesa. Todos somos laburantes. Y queremos nosotros, nuestra fuente de laburo normal. Nosotros pedimos que nos devuelvan el trabajo. Porque nosotros nada lo hacemos gratis. Nosotros lo hacemos gracias al trabajo que hacemos todos los días. El sacrificio que ponen. Dejamos familia. Dejamos familia en la casa. Para trabajar. Y trabajamos para ello. Hoy él está sentado y no es así. Es muy injusto lo que hizo con nosotros. Es muy injusto. Es realmente malísimo lo que hizo. Muchísimas gracias. Bueno, escucharon dos de las muchas historias que hay acá. De los cuales lo escucharon de boca de los protagonistas. Quieren que devuelvan el trabajo. ¿Cuántas personas están encadenadas en este momento? Miren, no las he contado exactamente. Pero podemos calcular que alrededor de 20 personas están encadenadas en estos momentos. Con el acompañamiento de sus familias. Acá lo que nos dicen, ¿no? Recién nos contaba una de las damnificadas. Que son alrededor de 200 las personas. Pero acá hoy son 20 las que están encadenadas. Porque son quienes han recibido esta carta de documento de la que hablaba el legislador recién, ¿no? Y todas estas son familias que se acercan a apoyarlos. ¿Y piensan quedarse allí hasta tener alguna respuesta? Se van a quedar acá hasta tener una respuesta por un lado. Pero por otro están haciendo... No sé si me pueden acompañar. Si tengo 30 segundos para poder mostrarles algo. Dale, dale, dale. Mostremos. Venga por acá. Disculpen la improlijidad, chicos. Estamos en vivo. Pero están haciendo allá una olla popular. Que era lo que estaba contando justamente el legislador. Y están haciendo una olla popular con mate cocido y tortillas. Eso es lo que han hecho acá para poder lograr, ¿no? Estas tortillas, lo que decía recién el legislador. No sé hasta qué hora nos vamos a quedar acá. Porque estas tortillas tienen que llegar a las familias que están acá con los despedidos, ¿no? Ahí está el mate cocido. Están haciendo una olla popular para que las familias que están acompañando acá puedan desayunar. Esa es la idea primordial y principal de esta demanda, de esta denuncia que están haciendo acá esta gente que ha sido despedida durante esta semana. A nuestros hijos de una nueva vida. Y tenemos que ver... No se te escucha, para acá, no se te escucha, María. Ahí, María, dale. Cecilia, ¿pensar que alguien los puede recibir? ¿Hay algún tipo de información desde adentro de la legislatura que puedan recibir estas personas para ser escuchadas? No, María, no ha salido nadie todavía desde la legislatura, no hay ningún tipo de respuesta aún de recibimiento o de algún tipo de respuesta, ¿no? Todavía no hay respuesta, se van a quedar acá hasta poder lograr que alguien los reciba. Bien, muy bien. Bueno, lamentable, gracias. Ese es muy bueno el trabajo desde ahí del lugar. Lamentable, nos solidarizamos con esas familias, con las mujeres que están en la puerta de la legislatura. Absolutamente. Que por esta, bueno, por una decisión unilateral, no se entiende. La verdad que no se entiende que dejar sin laburo a tantas familias, como están haciendo pagar a los trabajadores, como suerte de apriete, dentro de la interna en la legislatura. Y que esto no es nuevo, ¿no? Recordemos que ya venían también con otros... 1.200 trabajadores en la primera tanda y ahora hay una arremetida con otros trabajadores más. Una pena, porque además uno escucha las historias en primera persona y no podés dejar de conmoverte, ¿no? Dejar en la calle, por ejemplo, a una madre con cinco hijos, personas enfermas, realmente no hay lógica, no se puede entender. Nuestra solidaridad con las familias. Así es, así es. Y los trabajadores y trabajadoras que han quedado sin trabajo. Bueno.